Hoy el Tribunal de Juicio Oral en lo penal dio lectura a la sentencia por la cual se condenó al acusado Michael y Razabal Jaramillo a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio circunstancias que el tribunal llegó a la convicción de que tenía calidad de autor de un delito frustrado de femicidio por los hechos que acontecieron el día trece de febrero del año dos mil veinte en el cual a su ex conviviente al interior de un local comercial en la ciudad de Arica el acusado Jaramillo y Razabal Jaramillo la atacó con un cuchillo, tuvo un arma contante, a lo menos le trató de dar cinco puñaladas que fueron dirigidas a una zona vital que es el tórax, por lo tanto principalmente por la acción evasiva de la víctima y posteriormente por la asistencia que se le brindó por los facultativos respectivos ella pudo seguir con vida y en consecuencia el delito ya no es un delito consumado vale decir, no se logró la muerte de la persona, sino que tiene el carácter de frustrado y no se no y la zona beat ¡Gracias!